Estamos realizando el operativo de verano desde el comienzo de la temporada. Está la Guardia Vial, por supuesto que este operativo está en conjunto con Policía Caminera y con todo el ente de control y otros entes del gobierno, para lograr, por supuesto, un verano seguro, sobre todo en la localidad de Merlo, que es la localidad donde hay más afluencia de turistas. Y se ha realizado una distribución, en el caso de la Guardia Vial, de tres gaseos en diferentes lugares de la localidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el Camino al Filo, que es uno de los caminos más visitados. También en estos próximos días se van a estar realizando controles y vamos a poner un gaseo más en lo que es el Camino a la Paz. Pero bueno, en los tres gaseos, en los tres controles que se están realizando en el Camino al Filo, hemos tenido una buena participación de los turistas. Hay una también colaboración en el sentido, o en materia turística, en materia de la información turística que se brinda en la Villa de Merlo. Para eso se han realizado capacitaciones al personal de la Guardia Vial. Están realizando las recomendaciones pertinentes para todo lo que implica circular en la provincia, en las rutas y autopistas de la provincia, para el ingreso a la provincia también, por supuesto que esto lo realiza la Policía Caminera. Y lo que es Guardia Vial, realiza recomendaciones, información en materia de turismo y reorganización del tránsito en los lugares donde hay mucha afluencia, tanto de contingentes, de colectivos de turistas, de autos particulares. Y por supuesto que también se hacen las recomendaciones para circular con el uso de cinturones de seguridad, luces encendidas, y también todo lo que tiene que ver con los kits de seguridad, matafuegos en los autos, etc. Gracias por ver el video.